Somos hombres y mujeres que estamos convencidos que es tiempo, que es momento, que es necesario, que es casi una obligación para cualquier ciudadano que se precie de tal, cualquier ciudadano bien nacido, participar en la vida política. Porque lo contrario es la indiferencia, que es una forma de algún modo de suicidarse socialmente. Una de las primeras personas que respondió a la convocatoria fue el doctor Carlos Bellettini, María Ester Bazán, de Clara Mitrano, de Domingo Mitrano, Daniel, que son una familia que verdaderamente es todo un símbolo de la lucha contra la injusticia en la provincia de San Luis. Y también referentes muy importantes como un dirigente de los docentes, como es Seferín Orquera, Juan Cuello, nuestro amigo Isaac y muchísima gente más que en este momento no está, por razones, por supuesto, de trabajo, pero... Sí, mirá, todavía, como dijo Alejandro, no están las candidaturas decididas. Acá se está presentando un nuevo partido político. Mi idea siempre es colaborar para mejorar la situación de Villa Mercedes. Yo no quiero dejar mi actividad de médico. Yo quiero seguir trabajando en el hospital público donde estoy trabajando, porque sinceramente estoy muy cómodo con lo que estoy haciendo. Así que yo no veo la incompatibilidad que yo me dedique parte de mi tiempo a esta parte política para mejorar una ciudad y otra parte de mi tiempo a mi actividad profesional como médico.